Durante la segunda guerra mundial las tropas estadounidenses crearon bases aéreas en algunas islas remotas del océano pacífico y los nativos que no tenían ninguna experiencia con la avanzada tecnología observaban las gigantescas naves aterrorizados y eso les hizo pensar que sus dioses habían escogido la tierra como su hogar al ver estos grandes aviones aterrizar y despegar los pueblos primitivos podrían haberlos considerado como sobrenatural a la tecnología que nosotros consideramos normal lo que les gustaba más de esos grandes aviones fuera comida gratuita que se distribuyó los soldados estadounidenses hacían entregas de grandes cargas de alimentos como ayuda a las poblaciones locales al final de la guerra las bases militares en el océano pacífico fueron cerradas y en consecuencia dejaron de suministrar esos bienes para atraer nuevamente a las naves e invocar nuevas entregas de alimentos los creyentes del culto cargo instituyeron rituales religiosos y prácticas como la reproducción de ásperas pistas de aterrizaje aviones y radios y la imitación del comportamiento de los militares observados que habían trabajado en el sitio y fue así como nacieron las auténticas religiones este fenómeno conocido como el culto cargo se desarrolló principalmente en algunas zonas remotas de nueva guinea y en otras sociedades tribales de melanesia y micronesia coincidiendo con la llegada de los primeros barcos de las exploraciones europeas del siglo 19 durante los últimos 75 años el culto cargo se redujo hasta que desapareció casi completamente en la isla de tana en vanahuatú sobrevive el culto de john frum uno de los más populares que nació antes de la guerra y luego se convirtió en un culto cargo es evidente que la analogía de estos cultos por la carne en conserva encaja muy verosímilmente en el escenario descrito por los teóricos de los antiguos astronautas según estos investigadores algo similar pudo haber ocurrido en el pasado de la humanidad es posible que los antiguos astronautas hayan visitado la tierra miles de años atrás y fueron confundidos por dioses y dio luz a todas las religiones que hoy conocemos el 20 de julio de 1969 los astronautas lane amstrong y booth aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la luna o eso dicen los libros al igual que los extraterrestres cuando visitan otros mundos hasta entonces era solo ciencia ficción pero ahora todo lo que puedes imaginar parece posible si el hombre puede viajar al espacio y viajar a otros planetas porque no los seres de otros planetas podrían visitar nuestro planeta en la actualidad existe una ola de avistamientos de ovnis y surge una nueva teoría de que los extraterrestres han visitado la tierra la antigüedad y fueron considerados dioses pero si eso fuera verdad no debería haber alguna prueba tal vez algún vestigio tenemos que abrir nuestros ojos y nuestra imaginación la prueba quizás está en lo que nos rodea si los visitantes de otros planetas eran considerados dioses no debería haber alguna anotación escrita sobre eso quizás la respuesta está justo debajo de nuestras raíces en uno de los más increíbles de todos la biblia según eric von daniken autor del bestseller el retorno de los dioses firmemente está convencido de que la tierra ha sido visitada en el pasado por seres de otros planetas y esto es totalmente coherente con su fe en dios y la biblia es solo una cuestión de interpretación dijo eric usted tiene que entender que yo creo en dios pero cuando era joven era mi dios todopoderoso y nunca necesitaba un vehículo para moverse o levantarse en el aire dice von daniken en una entrevista en el canal de historia en lo que los cristianos llaman el antiguo testamento existe de hecho muchas referencias a las visitas de dios y sus ángeles en la tierra a veces estas visitas son acompañadas por un ruido terrible y nubes de humo en el libro de ezequiel por ejemplo el profeta afirma haber presenciado la visita de seres celestiales descendió del cielo a bordo de una máquina voladora fantástica para von daniken sería una descripción detallada de un avistamiento alienígena mire y de aquí un viento tempestuoso del norte una gran nube y un torbellino de fuego que brillaba en todo su alrededor y en el medio podría ser visto como un destello de metal caliente y la forma de sus caras era como la cara de un hombre los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de otro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila los seres iban y venían como una flecha seres que mire y aquí una rueda en el suelo al lado de los cuatro las ruedas tenían el aspecto y la textura como el topacio y las cuatro de las mismas formas su apariencia y su estructura fueron como de una rueda dentro de una rueda los seres podían avanzar de frente en cualquier de las cuatro direcciones sin girar mientras se movían los aros de los cuatro ruedas eran altos y aterradores estaban cubiertos de ojos alrededor cuando los seres vivientes se movían las ruedas se movían con ellos cuando volaban hacia arriba las ruedas también subían el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas así que a dónde fue ese espíritu iba también las ruedas y los seres vivientes cuando los seres se movían las ruedas se movían cuando los seres se detenían las ruedas se detenían cuando los seres volaban hacia arriba las ruedas se elevaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de las cabezas de estos seres había algo muy brillante, parecido a una cúpula de cristal, y bajo el firmamento estaban sus alas rectas, uno hacia el otro. Cada uno tenía dos que cubrían su cuerpo. Cuando se movieron escuché el rugido de las alas, como el ruido de muchas aguas, como el trueno del Todopoderoso. Ezequiel aquí describe no solo lo que ve, también describe lo que siente y define todo como una íntegra gloria de Dios. El profeta también describe cuatro diferentes criaturas aladas con rostros humanos que viajaban en los dispositivos brillantes con forma de ruedas. En la gloria de Dios existe algo como un trono en donde sentó un ser que parecía humano. Ezequiel afirma que estos se mueven gracias a un vehículo provisto de alas, cuyo ruido era similar al rugido de una cascada. Ezequiel ve una rueda en una rueda, y este tema suena más a tecnología avanzada que a lo sobrenatural. Teniendo en cuenta que no podemos esperar que esa gente note la diferencia entre lo sobrenatural y una avanzada tecnología, la historia de Ezequiel podría tener una base histórica real, interpretado con una categoría religiosa. Existe otro personaje en la tradición judía que Bondaniken toma como una muestra para probar su tesis, Enoch. Enoch aparece solo una vez en la Biblia, pero más a menudo en las versiones espirituosas del Antiguo Testamento. En el libro de Enoch se dice que el bisabuelo de Moisés fue llevado al cielo por Dios durante 300 años. Es llevado al cielo y se encuentra con el Altísimo, que para la religión judía es uno de los nombres de Dios el Todopoderoso, diciendo a sus siervos, enseñó a este joven nuestro idioma y luego enseña a escribir. Así que Enoch comenzó a escribir libros. Enoch fue el primer testigo de un contacto entre la humanidad y una especie de extraterrestres. Cuando todas estas historias fueron escritas, la escritura fue un invento relativamente nuevo y los primeros informes de sus escritos fueron lo que verdad ocurrió. Los eventos fueron tan importantes y significativos que nuestros antepasados tenían que ponerles por escrito. ¿Por qué la sociedad moderna no puede aceptar que estas historias podrían ser ciertas? Estos fenómenos sobrenaturales no solo se encuentran en la Biblia. Casi todas las religiones tienen historias similares de dioses con espectaculares poderes y habilidades que descienden a la tierra y que influyen directamente en la historia de la humanidad. En la epopeya del sánscrito antiguo escrita en la India hay numerosas descripciones del Vimana o las míticas máquinas voladoras usadas por los dioses. En uno de estos relatos, el Purana, que se remonta hace más de 5.000 años, está la descripción de un vehículo volante de metal, pilotado por un rey llamado Nirgal. En otros textos sánscritos encontrarás descripciones del Vimana, anchos, como de hasta 30 metros. Un Vimana produce un rayo de luz que si se apunta a un objeto, lo consume con su poder. Esto suena como un arma láser de haz, de fotones, de increíble poder. Más que a un texto religioso, parece una historia de ciencia ficción. Lo increíble aquí es que todas las historias conectadas son aceptados como verdaderos por la sociedad de la India moderna. Es difícil de creer que estas descripciones son simplemente una ficción porque aunque fueron escritas hace miles de años, corresponden a los reportes por personas de hoy en día en el caso de avistamientos ovnis. ¿Es posible que estamos frente a las noticias reales de los hechos reales descritos por los autores como mejor pudieron? Además de testimonios escritos, podrían haber otras evidencias de los antiguos astronautas en nuestro planeta. Por ejemplo, tallas en las paredes, pinturas, esculturas. Una imagen vale más que mil palabras. Cuando vemos los dibujos en una cueva que parecen representar a los astronautas con un casco, ¿qué más podría ser si no...? Todos estos dibujos y estatuas representan figuras vestidas de forma extraña para ser la época antigua. ¿Son estas las representaciones de los visitantes de otros mundos que aterrorizaron a la Tierra? ¿Cómo explicar estas curiosas criaturas que usan cascos, tienen antenas y que parecen vestidos con overoles? La pregunta es, ¿los antepasados se sintieron obligados a retratarlo en las paredes de las cuevas? En una ciudad de Guatemala hay una escultura que se parece a un astronauta de hoy en día. Usa un casco, hay una especie de boquilla y en el pecho hay un comando o un dispositivo para respirar. ¿Cómo fue posible crear tal cosa hace 1500 años? Nuestros antepasados eran descabelladamente fantasiosos para imaginarse todo esto. En Colombia se han hallado miles de artefactos que increíblemente se parecen a aviones de nuestro tiempo. Están las alas, el fuselaje, la aleta, la cola hacia arriba. ¿Nuestros antepasados vieron algo parecido volando en el cielo? Otro artefacto muy interesante se puede observar en el Museo de Estambul. Hay un hombre sentado en una especie de nave espacial. Puede ver las manos y se pueden ver las tuberías conectadas en algunos dispositivos vistiendo un traje y las piernas están flexionadas. Incluso para el ojo inexperto parece muy aerodinámico y ciertamente parece algo que viene del espacio exterior. Nuestros antepasados fueron testigos de algo y trataron de retratarlo lo mejor posible o lo mejor que pudieron. Lo increíble aquí es que a pesar de que estas culturas humanas estaban lejos entre sí, todos cuentan la misma experiencia de contacto extraterrestre. ¿Millones de personas alrededor del globo adoran a su dios sin tener ni idea de qué o quién es su dios? ¿El dios todopoderoso al que esperan, oran y tendrán origen extraterrestre? ¿Quién sabe? Simplemente lo dejo aquí y que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias. Gracias. Gracias.